¿Dónde? ¿Dónde murió este amor? Dime dónde se quedó vencido, herido con nuestra ilusión Dime que no sé lo que pasó, niña se me va la vida Que me ahogo en llanto y muero cada vez que te recuerdo Necesito tus caricias, tus besos que con malicia despertaron el deseo De fugarnos a escondidas, de intentar toda la vida amarte siempre Hoy retaré al destino Que seas tú mi camino Mi verdad, mi paz, mi olvido ¿Dónde? ¿Dónde nació el rencor? Dime dónde se quedaron las promesas, dime qué pasó Tal vez fue que cometí un error Yo no quise lastimarte, no comprendes que te amo Yo no quiero hacerte daño Ven devuélveme la vida Que mi corazón no late desde que te fuiste Hoy retaré al destino Que seas tú mi camino Mi verdad, mi verdad, mi paz, mi olvido Hoy retaré al destino Que seas tú mi camino LATIDO DE ESTE AMOR LATIDO DE ESTE AMOR LATIDO DE ESTE AMOR Retaré al destino T Bring chaos T Azte AMOR LATIDO DE ESTE AMOR LATIDO DE ESTE AMOR юb T calming Gracias por ver el video.